¡Suscríbete al canal! ¿Qué me la modificaban? ¿Quién era? Creo que era Rodriks Que siempre me modificaba la casa y me hizo Tremenda mansión ahora ¡Ay! Esperen, ¿cómo cambiaba la vista? ¡Ay! ¡Qué lindos recuerdos Cuando jugábamos mini-world! ¡No, no! ¡Me muero! ¡Me encanta! Bueno, no me estoy acordando de nada ¿Qué hice? Otro regalo de Daniel ¡Ay! ¡Yandere-chan entró a la sala! ¡Sí! ¡Benja Game también! Dice que entraste y saliste Ahí me salió ¡Ay! Voy a salir ¡Ay! Esperen, quiero verme desde afuera ¿Cómo era? ¿Cómo cambiaba la vista? No me acuerdo de nada Cambiar la vista Acá, F5 ¡Sí! Éramos muy lindos todos en la aldea No, me muero Quiero jugar Quiero retomar mi aldea Bueno, no, no voy a retomar mi aldea Esta va a ser la despedida Y vamos a ir a... No sé, capaz que a Minecraft A jugar algún día No, miren la granjita Que teníamos Todas las casas de los suscriptores Que se hacían por acá ¡Ay! ¡Qué lindo! Miren el puentecito Los animales Allá Miren ese bote No, era genial Yo solo jugué una vez Me dice Matitrex Bueno, está para el teléfono también Para el teléfono Y para la computadora Para los dos es gratis ¡Ay! Miren nuestros animales Bueno, acá no hay nada Acá hay un par Por allá había una mina Me acuerdo que se metían Y excavaban No le veo la entrada ahora Y acá Lau, pesa mucho o poco Mini Word ¿En dónde? ¿Para compu o para el teléfono? Me fijo Porque la verdad que no me acuerdo Pero... No me suena que pesara mucho ¡Ay! Miren los panditas ¿Se acuerdan los panditas? A ver, a ver, a ver Están ahí todavía ¡Y los pingüinos! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo abría? ¡Uy, no! Quiero abrir la puerta Y la estoy rompiendo A ver, esperen que voy a cambiar La vista A ver cuál queda mejor Así, ¿no? ¿Cómo jugaba yo así? ¿O desde lejos? No me acuerdo No, ahí le pego ¿Y ahí? ¿Ahí abro? No, no estoy abriendo Bueno, de ahí se ven Los pingüinos Las gallinas Los chanchitos El panda No, no, no ¿Esto era? Ah, para la compu Me dice Ay, no me acuerdo Ahora en un poquito me fijo Pero buscalo Búscalo en Google Mini Word Blog Art Y ahí te dice Ah, el UID de la sala No, todavía no lo dije Es que con Tab Era que apretábamos ¿Cómo entraron los que entraron? Ah, porque eran amigos Era por eso Laura, yo entré sin ser tu amiga Sí, ahí va Es que no es necesario ser amigos Pero lo que sí precisan Es saber Eh, no sé Ah, capaz que sabiendo Solo mi UID Pueden ver que estoy En una sala Y se unen El mapa no me carga Me dice Benja Creo que yo era amigo tuyo Se recuperó mi cuenta Me dice Matitrex ¿Cómo sería tu usuario? Capaz que éramos amigos Sí Bueno, no Qué bueno Qué lindos recuerdos Quiero jugar Mucho Bueno, está re vacío El pueblito La aldea en la nube La aldea en la nube ¿Se llamaba? ¿Se acuerdan? La aldea en la nube Está Desolada Ay, ¿qué es eso? Malos, malos, malos ¿Cómo les pegaba? ¿Así nomás? Sí ¡Ay, no! No me muero Que me mataron Bueno, sí Me muero y me mataron Las dos cosas No, déjenme recuperar mis cosas Ya recuperé todo Ja, ja Eh, pero qué malvados ¿Cómo que ya nos matan? Todavía no encuentro Capaz que jugaba así yo Me parece, ¿no? Me parece que era así Que jugábamos Ay, miren, están ahí No sé por qué me mataron Tan rápido ¿Será porque tengo hambre O algo de eso? La granjita Que juntamos cosas Pero estoy juntando semillas No quiero semillas Quiero un trozo De comida Por favor Ahí Una semilla No, no quiero semillas Ah, creo que jugamos así Sí Me parece que sí Que esta es la despedida De Mini World Igual la aldea La voy a tener acá Por siempre Por siempre Guardada Eh, a ver Acá eran casas Todas de suscriptores Un pandita Eran muy lindos A ver qué dice acá No robar porfa Casa del Pro ¿Se acuerdan? Eh, ¿quién más? Casa de Maximiliano Miren qué avanzados Que estaban Miren las Las paredes Con ventana Y todo Yo no podía hacer nada Qué triste Dice Elia Miren Casa de Luz Castro Lau Puedes entrar Permiso Ay, no Miren estos malvados ¿Esta era mi casa? Ay, yo me meto acá Sí, era esta Era esta Matitrex Me dice Lau Hay un juego de Roblox Que se llama My Cat Box Que está bueno Tenés quest de gatitos Y podés tener gatos Y te vas a viciar seguro Sí, todo minúscula La contraseña ¿Eh? ¿Y ahora qué pasó? Me mataron en mi propia casa Ah, había una araña Horrible Súper fea Yo vi que alguien Como que me estaba empujando Pero no presta atención Como siempre Que presta atención En el chat En vez de en el juego Se fue Ay, no, ahí está ¿Dónde está mi... 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 Ay, ahí la maté Sí Ay, no Es de noche Nos van a matar Ay, te veo Shander en el lago Ahí voy No, no Este juego es súper tierno Me muero ¿Por qué dejamos de jugar? A nuestra aldea hermosa No, no Qué lindo Qué lindo que estaba todo esto Eh, igual la mató Ay, sí La mató Bueno Esto es lo que tenía el juego Que cuando te matan Quedan tus cosas ahí todas flotando Y cualquiera te la puede agarrar Está lloviendo Ay, parece otoño Laura, recuerdo que el primer video que vi de ti Fue del evento de Winnie Pooh Y ahí me suscribí Y hasta sigo siendo tu fan Gracias, Joaquín El de Winnie Pooh hace un montón fue ese evento Hace un montón de tiempo Ay, no te puedo creer Apenas salí Me tiró un flechazo Y me mató Es que debo estar como muerta de hambre O algo así ¿Puedo comer esto? A ver Ay, no Le estoy pegando al maguito ¿Qué es esto que tengo? Tengo una caca en la mano Ay, no Hay un malo En la puerta de mi casa Ahí va Listo Bueno Esta arma está buena Alguien me la dio seguramente Yo seguro que no la hice A ver ¿Ahí cómo? No ¿Cómo, cómo? Ahí, ahí Con la derecha Ay, sigue lloviendo Y sigue habiendo malos por todos lados ¿Cuándo se va a hacer de día? Detendiente ¿Qué haces ahí? ¿Esta era tu casa? A ver, ¿qué dice? Casa de Maxby ¿Se acuerdan de Maxby también? Qué bueno Acá arriba había más casas Están todas vacías Ay, qué Está desolado esto ¿Se acuerdan que allá? Miren, miren, miren Allá La nieve dice Laura ¿Quién lo había hecho? No me acuerdo Ay, hay unos malos A ver si se van Voy Me va a matar Ya me vio Me va a tirar una lanza No Allá decía Laura En la nieve No me acordaba de eso Vamos hasta ahí Vamos hasta ahí A recordar Las cositas Que hacíamos Bueno Miren en cartel Allá en la nieve Que dice Laura No me acuerdo Quién lo había hecho Ahí entraron Benja Opus Y Detendiente Ahí los vi Que dice El mapa Va lag Dicen Ay, a mí me va bien Capaz que porque yo lo tenía acá ya guardado Veo una gallina Hola gallinita Ay, es muy tierna Miren lo que es esta Es muy linda Pero me parece que tengo que conseguir comida Ay, tengo un pan ahí A ver si puedo comerme este pan Sí, me estoy comiendo un pan ¿Y la gallina? ¿Qué pasó? Se la llevaron me parece No sé qué pasó Estaba viendo el chat Y se me desapareció la gallina ¿La agarraron? ¿La mataron? ¿Qué hicieron? Yandere, ¿fuiste vos? Yandere, te tiro con un pan por la cabeza Ay, allá hay un malvado Me tiró un fueguito Y me está matando Esperen, ahí voy Ahí voy ¿Cómo te atreves? ¡Chu, chu, 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 chu! Dame todo ¿Qué es eso? No me acuerdo qué era eso ¡Ay, no! Va a matar a nuestros animales ¡Ay, no, no, no! Me está tirando lanzas ¡No, no! ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Lo maté? Sí, lo maté Ay, me ponen nerviosa No era que aparecían solo de noche Quieren matar a nuestros toritos No sé qué son Búfalos Algo de eso Que no nos vayan a destruir la aldea Por favor En el último día de juego de la aldea Bueno, no sé qué vamos a hacer con la aldea En realidad Ah, y eso también pasaba ¡Ah, se acuerdan los huevos! Acá estoy viendo Miren, quedó todo destruido ¿Pero esto por qué era? Porque había unos Unos bichos raros ahí Que Que A ver, esperen que me voy a poner materiales Así puedo tapar eso Había como unos huevos Que explotaban A ver, ¿cómo era? Así No, ahí Ahí va ¿Eh? ¿No tengo más? No Este Unos huevos que explotaban Y hacían eso En el En el piso Dejaban todo Todo hueco Eh La mía está súper lejos Palincito ¿Por qué te hiciste la casa súper lejos? Yo me acuerdo que algunos Se habían ido por allá Atrás Ay, no Es de noche No me voy a arriesgar Pero miren allá arriba También Por todos lados Y hay unos que se habían quedado como Porque acá como que buscamos Un lugar lindo Para poner las casas Pero algunos se quedaron En donde En donde arrancaba el juego Ay, ay Me mata, me mata Sí Un pandita A ver si le puedo dar Tengo bambú Sí, vamos a tratar No puede ser Me mataron de nuevo No sé ni dónde estaba Por allá Allá No ¿Pero quién me mató? Yo maté Ah, miren lo que hay Ese como Fantasmita Raro A ver si puedo juntar Todas mis cosas Ay, no Y hay otro Shushu Me va a volver a matar Me voy Mi espada Ahí La espada Porfa Porfa Rápido Ahí ¿Por qué? Ay, no No Me mata Me mata Shushu Listo Bueno El pandita Yo estaba en un momento Súper lindo Con el pandita Que le iba a dar Un bambú Se lo doy acá Ahí va No, así Ay, miren lo que Miren lo que hacen Como que se sienta Cuando le Se echa Seguime Pandita Seguime De mi mascota Porfa Y ahí le doy No, ahí le estoy pegando Con el bambú Por la cabeza Me parece Es muy tierno No, no No, no ¿Por qué? ¿Querés destruir mi aldea? ¿Qué agarré? Un hilo Decía Ay, no Alguien murió ahí Bueno, estaba buscando Casa de piedra Ah, era por allá Ay, no Está el fantasmita Ese que me mató Hace un rato No, ya me vio Ya me vio Me voy Me voy por acá A ver si encuentro Otras casas De suscriptores No, otro más ¿Por qué está lleno? Bueno, es de noche Justamente de noche Es cuando están todos Ay, no Está el fantasmita Ahí también No, otro más ¿Por qué está lleno De fantasmitas? No puede ser Otro más Está, me voy a mi casa Chao Que se haga de día Por favor Que me van a matar Alex, heladito Ahí te vi En el chat No, no Pero yo sabía Que me iba a pasar Esto Me están matando ¿Qué pasó Con mi puerta De entrada? Me la taparon No puedo salir A ver si puedo Acá romper Ahí voy Ahí voy A ver ¿Dónde morí? Ya no sé Ahí tengo la calavera Esas son mis cosas Ahí voy Que se haga de día Por favor Que me están matando Acá hay otro pandita O es el mismo No sé Ah, miren Era allá Ahora me acordé Habían hecho este puente Para poder llegar Más rápido A las casas De los que están Por allá Que están más lejos De la aldea nuestra Y dónde están Las casas A ver si las encuentro ¿Quién está ahí? ¿De tendiente? ¿Te mataron? ¿Sos vos que está ahí Como tomando sol Como flotando En el pastito? Allá Ah, miren Ahí también habían hecho Un caminito Ah, acá había una casa También, miren Miren esta especie De construcción ¿Y cuándo explotó Todo esto? No entiendo Casa de Mateo Eh, un arbolito De navidad Tiene la casa ¿Y esto qué es? Hay como un bichito Ah, ya me acuerdo Creo que nos da Como un chicle ¿Era? Sí Bueno, me acordé De algo Acá Ice Cream Fun ¿Se acuerdan de él? También jugaba Con nosotros ¿Qué dice? Entren pero no rompan Amigos de las nubes Casa de Benja Esta era la casa de Benja Miren Acá encontré La de piedra Que él me decía Bueno, esta parece Que está entera Sí, eso parece Bueno Hacemos eso entonces Voy a Vamos a dejar esta aldea Así para el recuerdo Cualquier cosa Otro día entramos Eh A ver si alguien más Se une Y encuentra sus casas Ja, ja Y Más adelante Entonces jugamos Alguna Aldea nueva Vemos De hacerlo en el modo Creación Que nunca jugamos En ese modo Y parece que está Re bueno Porque No tenés que Conseguir todo Todo, todo, todo Para Para poder Jugar Para poder Construirte las cosas Vamos a ver si alguien más ¡Gracias!